¡BOOM! ¡Hooksy! El día de hoy amigos es sábado, sábado de desvergue como el pasado ¿Recuerdan que hace dos sábados les dije a ver, los sábados vamos a hacer, vamos a hablar de películas Ustedes pueden escoger la película, pero no dejen pendejadas en la caja de comentarios Y dejaron Deadpool, Hooksy y pues soy el hombre más odiado por todos los hombres que leen cómics Pero la verdad es que pues les dije que no dejaran pendejadas y no es mi culpa Me deslindo de la responsabilidad de hablar mal de su pinche superhéroe Hay una cosa que quiero aclarar acerca de Deadpool Es buena película Es buena güey, nadie dijo que era mala güey, nadie dijo que era mala güey Es como dices superhéroe y la gente se enoja güey Dices lo que sea y la gente se enoja A mi me vale verga, hoy vamos a hablar de Creed Que es una película de verdad Hooksy y estoy muy emocionado Pero les va a ver por qué es una película de verdad güey ¿Cómo por qué güey? Güey, ahí les va el pedo Nosotros vimos a Rocky Balboa pelear contra Apolo Creed En las primeras dos películas y fue increíble En la vida real no han pasado batallas tan épicas Y en Rocky 4 pues Apolo Creed muere Hooksy Tú no has visto Rocky 4 Pero Apolo muere a manos de drag güey Es como el ruso Hijo de tu puta madre güey, me cago que no hayas visto Rocky No, pero lo entiendo güey, lo has platicado tantas putas veces güey Que entiendo qué es lo que pasa güey Es así como matan a Apolo Pero nunca vuelve a salir nada güey En Rocky 5, en Rocky 6 nunca vuelven a mencionarlo güey Es como güey Apolo güey Era un personaje tan querido y aquí por fin pues vemos a su semilla Hooksy Ahora entiendes, ahora entiendes por qué hay ciertos este Como recursos que utilizan en la industria del cine Para pues seguir sacando dinero A ver güey, esto es Rocky güey Ajá, pues sí güey, estás hablando de Creed güey Por lo que yo sé y por lo que entiendo Creo que la primera y la segunda película Pues creo que Creed fue un enemigo muy representativo de Rocky Y pues quisieron sacarle jugo a ese enemigo El señor no sabe de lo que está hablando Creed no es un enemigo güey Es la contraparte de Rocky güey, sabes Es el último hombre güey que acabe parado Es el hombre que se va a llevar todo güey Y es Rocky en realidad Sí, sí, o sea no estás hablando de su enemigo Así como su barache enemigo Pero pues la persona consuelga que Es que no ha visto Rocky Y eso no es No ha visto Rocky el vato güey El vato güey Luego se hacen amigos En la 3 se hacen amigos güey Ah no, pues está bien Está bien Te odio güey Bueno el chiste es que Creed es una película que nos deja ver que Creed Bueno que Apolo tuvo un hijo bastardo con otra vieja Pero la mamá, la esposa de Apolo se hizo cargo del pequeño Creed ¿Cómo se llama? Donnie, Donnie Creed Y el vato, o sea quiere ser boxeador Pero no quiere estar como a la sombra de su padre Es una gran historia porque va a buscar a Rocky Porque sabe que Rocky es el único que puede ver A ver, a ver ¿Dónde está el sentido de la gran historia? O sea el güey llega así a Filadelfia güey Llega al pincho restaurante este carón y ya lo encuentra güey Ay pues si tuviste Rocky 6 sabes que es el único lugar donde puedes encontrar a Rocky güey Ah sí güey, pero si estás hablando de un luchador tan emblemático como Rocky güey Luchador, el vato güey ¿Qué te pasa güey? Es boxeador güey Exactamente así como te estás poniendo tú de que le digo luchador o que son enemigos o no Así la gente igual se ponía de decirle héroe o antihéroe a Deadpool Sí pero es diferente güey O sea con todo respeto güey no puedes comparar una historia güey que es de estar del 76 güey Con Deadpool güey Y va a salir un pendejo diciéndome El primer comité Deadpool se escribió en el 51 pendejo Algo así va a pasarme Y me vas a chupar las bolas vato Lo que pasa con Creed neta es como ver la influencia de Rocky Un Rocky ya viejito porque si recuerdan en Rocky 6 pues Rocky ya hace su última pelea Ya está mal Aquí vemos un Rocky pues que nos rompe el corazón Para todos los que tenemos cariño hacia el personaje En verdad, en verdad vayan como preparados Si van a ver Creed y no lo han visto Porque pues vemos un Rocky decadente Vayan preparados a donde Iba a decir al cine pero creo que ahora Vayan preparados a su sala o a su cuarto Donde quiera que la quieran Prepárense para ver un Rocky triste Un Rocky que nos deja ver glorias pasadas Pero al mismo tiempo podemos ver como pelea Creed Hook Sí y hay una escena güey Donde le dan un vergazo y el vato agarra y como que ya no se va a parar Ya vale o verga Sale Apolo en la pantalla hijo de tu pendeja madre Sale Apolo güey Es como Ahí está el pedo de Creed güey Es el pedo de revivir la esencia güey Apolo Creed se quedaba en el pinche piso No señor güey En cualquier escena de cualquier película donde haya una pelea güey El principal del güey que todos esperamos que gane güey Pues va a estar tumbado güey Va a estar dado la mierda güey Siempre se va a levantar Sí pero sale Apolo güey Eso es un cliché pero está bien verga Pero sale Apolo Es como Güey no entiendes nada Hooks Es como güey No va a haber otra película de Rocky güey Rocky se murió Bueno no se murió No le estoy dando un spoiler Pero nos dan a entender al final Que ya la historia acabó güey Sabes Y es muy triste güey ¿Verdad? Entender que la historia ya acabó güey Ver tu madre Y ahora sacó una puta cuarta película güey De Toy Story güey ¿Cómo van a sacar un Rocky 8 güey? Es imposible que se hagan octava película de Rocky güey El hijo de Rocky güey El hijo de Rocky se murió güey Va a salir otro hijo bastardo ahí de Rocky güey Igual que el de Apolo güey ¿Qué pedo? Yo amigos Yo considero a Creed una gran película Me gustó más Rocky 6 Bueno que es Rocky Balboa Me gustó mucho más porque Es el futuro de Rocky ¿saben? Después de toda su gloria Y aquí ya trata más sobre el hijo de Apolo Pero sin embargo Rocky tiene un papel importantísimo en la película Vayan a verla Es buena Realmente Fíjate que Fíjate que Yo viendo la película pues Me gustó Me gustó ¿Te gustó la chava que sale como si? Si, si la negrita está chida Si, si me la trueno ¡Ay Dios no güey! A ver si agarrale a esas pinches rastas ¿Qué te pasa güey? Hasta ahora está sordita güey Ah pues güey le quito los ojos ¡Ah! ¿Qué te pasa güey? Vergas en la oreja No pero este Tiene buena realización Me gustó mucho la cinematografía de la película Es este Creo que muy sutil Creo que no cayeron Pues como en lo exagerado ¿no? O sea en cosas innecesarias Digo es una película de Rocky Es evidente que no va a haber efectos especiales Pero Pero hay otras cosas muy especiales ¿Cómo qué? Como cuando está pinche vato peleando güey Con el video donde Rocky está haciendo un apolo Es como ¡Fum! ¡Fum! Le sabes las peleas güey ¿Sabes? Eso fue lo que me di cuenta La primer pelea que tuvo Este Con el güey este El tatuador No sé cómo se llama Una toma como secuencia así muy larga Eso estuvo muy chido Está muy cabrón güey Yo les agradezco infinitamente haber pedido Creed En verdad es una película que recomiendo Que me gustó Yo le doy 5 estrellas ¿Algo malo que pudieras decir de la película? Sí, sí, sí Hay cosas malas O sea me hubiera gustado más Transfondo güey Un poco güey Transfondo a la muerte de Apolo güey Transfondo a este güey Cómo creció en las O sea No a la sombra de su padre Pero cómo nadie lo quiere entrenar O sea si se hubieran enfocado más como en eso Me hubiera gustado En vez de otros detalles Que pues la verdad no me interesan mucho güey Pero es una buena película O sea siento que es una buena Está bien realizada como tú dices Y para ser una séptima película de Rocky Exacto güey O sea la única película de Rocky Que apesta es la 5 güey Esa película no debió haber salido Nunca es una basura güey Pero quitando esa Las dos secuelas que han sacado Cuando Rocky ya tiene bastón güey Son enormes Enormes Qué gran trabajo amigos Y pues dejen Dejen en los comentarios la película Que quieren que revisemos la próxima semana Ojalá Ojalá sea una buena película Si no se van a llevar una sorpresita Y Y pues nada ¿Algo que quieras agregar sazón a el video Con unas palabras para Rocky güey? Ese Pedo de entregarse que encontrar con una morra güey O sea de tener que basarse en eso Digo a fin de cuentas Yo siento que la morra no influye como en nada O sea en nada O sea no es como que la morra llegue a la vida de este güey Y cambiarla Ajá como que lo motive O como que Le prenden el chip y diga Ah pues no sé O sea ¿Te entiendes si bien? O sea como que Me trae una vida de la morra así Para poner una pinche historia ahí como de amor Hubieran usado ese tiempo Para poner más pinches escenas de Puto boxeo güey Porque estamos hablando de puto Rocky aquí güey Es eso como que Estoy totalmente de acuerdo contigo Ok Para mí Creed tiene 5 estrellas Fuxi ¿Tú? ¿Cuántas le pones? Yo le pongo O sea mira para que yo le ponga 5 Que pues es el tope O sea sé que no es el patrino güey Ajá sí sí O sea pero para que una película realmente Yo le ponga 5 estrellas Pues tiene que influir Tanto visualmente como emocionalmente en mí Porque pues a fin de cuentas Pues es cine es arte Entonces te tiene que tocar algo Me pareció buena Me tocó el pedo como sentimental de Rocky Pero no le daría Este 5 estrellas Le daría 4 y medio O sea creo que es suficiente Me gusta Me gusta Que no quieres que te madree güey Porque sabes que si le das 2 Te voy a madrear Te voy a romper Tu madre güey No tendría por qué darle Tan pocas Pero pues tampoco tendría que darle la 5 Porque pues a fin de cuentas Es buena película Pero a mí en lo personal pues Este no me No me trascendió mucho Por favor déjenle sus comentarios De odio al señor Alex Hux Por lo que acaba de decir No lo vamos a perdonar Y nos vemos la próxima semana Con una película que ustedes escojan Déjenla en la caja de comentarios Y el que tenga más likes Pues va a ser la película de la que hablemos Si escojan pendejadas Va a pasar lo de Deadpool Y me vale verga Eh Huxi Muchas gracias amigo Por haber visto a Chris Eres un buen hombre Gracias por haber visto a Deadpool Y nos vemos el lunes Sorras Adiós Chau Gracias por ver el video.